Una sardina De meterse, de meterse en un zapato, en un zapato A la chichi, chichi guagua, 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 chichi Que lo repita, que lo repita el señorito, el señorito Señor roncato, señor roncato Una sardina, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas Y un gato, se apostaron, la manera, de meterse en un zapato A la chichi, chichi guagua, 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 chichi Que lo repita, que lo repita el señorito, el señorito